Es gracias a totales remeses, ¿no? Hasta el día de hoy, obviamente. Felipe, tú fanático, ¿no? Muy fanático y me acuerdo que cuando Miguel Piñera sacó una canción en favor de Gustavo Cerati, yo inmediatamente dije, esto no puede suceder y yo también le hice una canción a Gustavo Cerati. La pongo a tener un trocito para darle ánimo a Gustavo Cerati. Pero rápido, pues. Apúrate. Se ha quedado dormido en un sueño estéreo un acorde nuevo viajando por el universo en el manual del rock ha quedado grabado con fuego alquimista de la canción pop perfecta elegancia que presencia gracias mil gracias 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 totales brilla, brilla por siempre eterno cerati señor llévate al abuelo y tráganos de vuelta a Gustavo Cerati bravo muy bien Felipe muchas gracias llévatelo y tráganos a Cerati hablando de la abuelo cínico ¿qué película para estar aquí junto? ¿sí? 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 lo mismo le va a pasar a este que viene yo creo que Aldo Parodi Jorge Parodi algún conflicto le producirá Aldo Parodi un gran actor de Calugo Jorge Parodi es otro no a ver Adriana Barriento supuestamente tiene Aldo Parodi ya Adriana Barriento supone que tiene programado un gran actor Adriana tiene programado un viaje ahora que se va a este juego habría pillado a alguien habría pillado a Daniel Pinto con uno de sus mejores amigos en actitudes sospechosas Pablo esa fue la frase ¿que es un amigo de Daniel Pinto o de Adriana? como un mejor amigo de Adriana Barriento que prácticamente dice Adriana como una especie de familiar mío como un amigo muy personal no se habrá producido este malentendido por la amistad que tiene Daniel Pinto con Roberto Dueñas que es un hombre que tiene por característica hablar muy cerca de las personas ¿en serio? que no están hablando de Roberto yo recuerdo cuando trabajamos acá con Roberto Dueñas fue panelista yo era doctor acá de Chilevisión y teníamos una sección que se llamaba el hombre gusano no se si la recuerdan fue una sección para los jóvenes en las vacaciones de invierno del año 2007 del año 2007 el hombre gusano yo me acuerdo de Chávez a perder a todos los locos en este segmento y él hablaba muy cerca a las personas a ver dale por ejemplo ¿cómo habla? a ver yo Francisca que actriz a mí me decía así pero ¿por qué? Felipe oye oye no lo creo no hablaba así como mira lo que tenemos que hacer ahora entonces quizás en algún movimiento voluntario que no era Roberto no habría así a ver con la pancha no no tiene más bueno no tiene más bueno ¿qué? pero tiene algo hasta la estando no importa el texto no importa el texto ya estamos hablando de la cercanía pero háblen un poquito perdona a mí te acercaste más a mí se acercó más sí es verdad arrugay arrugaste un par soy como su hermana no pero lo que iba yo creo que en algún momento y si yo fuera y si yo fuera Daniel Pinto por ejemplo anda por yo estaba hablando de Roberto Dueñas yo soy Daniel Pinto yo soy Roberto Dueñas pero si no es dueño pero si no es dueño bueno pero que él cree que es dueño porque yo creo que se tiene que haber producido a partir de un malentendido con Roberto Dueñas Roberto Dueñas tiene por característica hablar muy cerca ¿cómo? su hedor su olor bucal es horrendo horrendo y escupe escupe saliva su orina desconozco 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 lo que sí que se acercaba al conversar y era muy de piel generalmente se habla que uno tiene una especie de 45 centímetros de resistencia a ver perdón te corrí se llama zona zonal esa zona Roberto la traspasa zona íntima quedando en una distancia de dos varones como lo que hay acá dos varones completamente heterosexuales uno de ellos casado otro aportas de serlo a una distancia comprometedora y que podría dar a entender que entre estas dos personas habría un vínculo más allá del de colegio eso no es tan cerca y lo que vamos a hacer ahora con Cristian es besarnos apasionados no, no, no la distancia es así esta distancia las manos de Roberto generalmente eran en la cintura no, pero ¿cómo van a ser en la cintura? eso no eso es una broma las manos generalmente eran acá era la conversación de dos varones pero a esta distancia muy cerca no, eso es cerca sí, eso ahí ya es quizás Adriana o alguien vio algo Adriana vio algo le llamó la atención te pasan cosas se puso hasta brilloso Felipe Avello con esto no, no pero eso es lo que yo creo que puedo haber probado celos no, no reíse mi vida guachiturrín a mí no me metas de tus cosas reíse mi vida abuelo hay una catedral no, pero eso es eso es lo que yo creo que puedo haber llamado a confusión ya ya sumado a que Roberto y Daniel estaban desnudos no si eso llevamos que Daniel estaba amarrado en la cama con dos perros de ropa en sus tetillas llama tal vez es importante escuchar al señor Daniel Pinto